Nos encontramos en la plaza del Bicentenario de la Independencia. Bueno, realmente va a ser el espacio más grande de San Fernando, el pulmón más grande. Es decir, esta es una obra que va desde la calle Simón y Riondo, en la plaza Santa Rosa que hicimos, hasta la calle Pasteu, todo lo que significa donde estaba el Arroyo Cordero, y después desde ahí mismo de Beruti hasta Sobremonte. Esto va a tener más de 50.000 metros cuadrados, donde la gente va a poder venir a disfrutar todo lo que va a tener este parque, con una pista de skate sobre la calle Sobremonte. Y bueno, con toda la inversión que se hizo, porque acá ya hemos hecho el asfalto de Guido Espano, el asfalto de Los Pinos, el asfalto de Estrada, que también llega a esta boca, y bueno, todo lo que se está haciendo en forestación, es decir, que nos vamos a sentir muy bien cuando San Fernando terminemos esta obra. Se encuentra bastante avanzado, porque después va todo equipado con los juegos, con las pistas de skate que se está levantando, es decir, se está trabajando en la forestación, en los caminos, se está trabajando en los playones deportivos. Así que está en una etapa avanzada, esperamos, si la idea original era inaugurarla para el 9 de julio, en homenaje al Bicentenario, bueno, pero todo el año es el año del Bicentenario, así que esperamos terminarlo por lo menos en los próximos 90 días.